Este es el bar de la última oportunidad Llega a posar a las fronteras de la noche Mi amigo es triste atravesar tantas botellas Y no encontrar más que dolores de cabeza Si vos sos mi amigo, aunque no te aguante ni un segundo más Basta de hablar de grupos, basta de hablar de mujeres Entremos por la puerta de atrás Solo dos fantasmas más Estar con el sueño sin saber la única Y esta noche es como todas las noches Dando vueltas a los tumbos Por esta triste ciudad Esta noche quizás traiga la esperanza Y en el pago de la confianza de esta eterna soledad Hay un par de borrachos Auxando en una esquina Por una vez no somos vos ni yo los que así terminan Pero amigo es triste igual Atravesar la madrugada Y esta noche es como todas las noches Y esta noche es como todas las noches Dando vueltas como un trombo Por esta triste ciudad Y esta noche quizás traiga la esperanza Y en el pago de la confianza de esta eterna soledad ¡Ey! 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 Dos días saltantes, pero amigo, por favor No, no, no grites así Que vas a asustar a todo el mundo y cruyéndome a mí Vas a otra ir a la cuenta Ya ve a nadie que ya nos vamos Todos vas de la cuenta, alguna vez me habrá pasado ¡Vamos! Salgamos por la puerta de atrás Tenemos la última oportunidad Y ya es hora de internarnos en el día Este es el bar de la última oportunidad O este es el bar de la última oportunidad Esta noche es como todas las noches Dando vueltas sin sentido con esta triste ciudad Esta noche quizás traía la esperanza Alguien se pagó la esperanza de esta idea de pasar Esta noche fue como todas las noches Dando vueltas sin sentido con esta maldita ciudad Esta noche se acabó sin esperanza Alguien se pagó la esperanza de esta idea de pasar Esta noche es como todas las noches